Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que está previsto para el lunes? Bueno, el lunes vamos a hacer paro y movilización, vamos a convocar en la sede de gobierno, en Dorrego y Santa Fe. La idea es marchar hasta el Parque Nacional a la Bandera, donde ahí nos vamos a juntar con otras organizaciones y se va a leer una proclama entre todas las organizaciones. Bien, ¿la marcha será de una sola organización? No, no, hay distintas organizaciones que van a marchar y algunas organizaciones que van a estar en el parque. Nosotros desde Muala convocamos ahí y de ahí salimos con las demás. ¿El encuentro en el monumento a qué hora sería? A las 17 horas. En el monumento se lee la proclama a las 19 horas. ¿19 horas? Sí. Bueno, durante muchos años se pidió la ley de aborto ilegal, 2020 se llegó a la aprobación, 2021, ¿cuál es el reclamo principal? Bueno, este 8 de marzo nos situamos en la terrible situación que venimos atravesando las mujeres y disidencias y le pedimos, de la misma forma que el año pasado le pedimos, le exigimos al Estado que nos dejara decidir sobre nuestros cuerpos, este año le pedimos que se apruebe la ley de emergencia año en la menos y que haya recursos, tanto humanos como económicos, para poder terminar con las violencias machistas. Bueno, en ese sentido presentamos justamente el día miércoles un proyecto en el Congreso Nacional, que es un proyecto de ley para, para en realidad, para poder... Recursos. Sí, en realidad para tener recursos, en realidad para que se apruebe la ley de violencias de género y poder terminar con todo esto que viene pasando durante estos meses, desde que comenzó el año, que son 49 femicidios hasta el día 28 de febrero, que es, según los datos del Observatorio de Moala. Sí, que es un número altísimo, ya de por sí una persona, una mujer que muera es alto, pero estamos hablando de estadísticas y números que no dejan de subir, o al menos no bajan nunca, ¿no? No, una mujer asesinada cada 30 horas en la Argentina y este promedio lamentable se mantiene desde hace mucho tiempo y no cambia nada. No, en realidad es así, hay un femicidio cada 29 horas, cada 30 horas, o sea, cambia de un mes a otro en esas horas nada más. Pero bueno, todos los días tampoco es algo que podemos tener un registro real todos los días, porque hoy también nos levantamos con otro femicidio. O sea, que es en el día a día, todos los días está pasando, no hay una respuesta, da mucha bronca, o sea, en realidad, despertarte así y encontrar que son mujeres que hicieron denuncias, que son mujeres que se acercaron, no es que nunca denunciaron, lo vimos en el caso de Úrsula, una piba de 18 años con 18 denuncias y no tuvo ninguna respuesta. El femicidio actuó como quiso y en realidad era parte de la fuerza que supuestamente nos tiene que cuidar. Digo, eso también genera otro miedo, porque si vos no sabés, o sea, querés ir a denunciar, lo primero que se te ocurre es la policía y son las personas que se suponen que nos tienen que cuidar y es uno de los lugares donde hay muchísimos casos de denuncias y muchos casos de femicidios dentro de las fuerzas de seguridad. Claro, la policía, la justicia, el sistema en sí mismo no está preparado para proteger a la víctima. No, hay una desidia tremenda entre la justicia y las fuerzas policiales que hace que en realidad les dé la vía libre para que el femicida pueda actuar como quiere y el resultado es la cantidad, los números que estamos viendo reales que pasa en tan poco tiempo. 144, ¿cómo está funcionando en Rosario y en el resto del país? En realidad se está haciendo las denuncias, se hacen las denuncias y a partir de ahí se supone que hacen un seguimiento interdisciplinario. La realidad es que por ahí el primer acercamiento lo tenemos las organizaciones sociales y quienes trabajamos en el territorio, que es acompañar a las víctimas en algunas situaciones y por ahí poderlas guiar en qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, siempre lo que pedimos es que denuncien, que no dejen de denunciar, porque a partir de ahí es donde podemos seguir trabajando o seguir pidiendo o hacer un seguimiento de lo que viene pasando. Si no existe denuncia es muy difícil, o sea, por eso sí les pedimos a las mujeres que ante cualquier situación denuncien, llamen a Can Rosario, el teléfono verde, hay un WhatsApp también del teléfono verde, o sea que hagan la denuncia para poder seguir, para hacer un seguimiento. Gracias. No, gracias a vos.